Moods es un remake del MU que hicimos hace 20 años, pero mucho mejorado, con otras ideas, otros sketches y bastante... es una versión moderna. Pero sigue siendo igual de divertida y utilizamos los mismos recursos que hemos venido utilizando durante todos estos años, fundamentalmente la complicidad con el público. Siempre, claro, eso es, de eso se trata. Y luego trata de una corrida de toros, que son cuatro toreros, cada uno de la trasera, este es el pobre pingaete que le caen todas las responsabilidades, y luego está el torero, que es la estrella, y luego el torero, que es el segundo de dirección. La pretensión sigue siendo la misma de Diana, hacer reír, y bueno, en todo caso, esa posible crítica hacia el mundo de los toros siempre está ahí, y por eso que a veces, bueno, la gente puede entendernos o no puede entendernos, pero bueno, en todo caso siempre hay el subsuelo, como llamamos nosotros, de la crítica hacia este mundo taurino. Al fin y al cabo es una parodia, es jugar con el humor, y hemos aprendido un poco a reírnos de todo, pues también un poco de esa fiesta nacional. Hay que reírse de todo, sí.